muy buenas las tengan caballeras como siempre en un real agazaco estar aquí con ustedes hablaremos del verdadero fútbol champán de lo que se juega en México, nuestro país de origen la liga MMX está a punto de concluir en su etapa regular, el Atlas de Betanzos me parece que le ganó a los poderosos hidrorrayos en Aguascalientes Betanzos tu Atlas alcanzará repechaje platícanos por favor con este partido está en el lugar 9 creo aparte vienen con una racha perfecta de que ya no han perdido y aparte le ganaron 4-1 al Pachu así que ven, todo estaba calculado, ya se los dije así es como funciona esto esto es de rachas y por supuesto que el Atlas ya está listo para ser tricampeón, aunque eso ya no se puede pero tricampeón exacto y bueno, el proyecto serio de Stevi le ganó al Super Puebla 1-0 con gol de Guignac que sigue sin celebrar los goles y que crees Stevi Lainez no metió gol otra vez exacto, así que factor sigue en ceros cero goles, cero asistencias pero muchas mentadas por parte de Guignac Stevi, que nos comentas ahora que ya no está la limochima pues bueno, una victoria es una victoria recordemos que en el Coliseo no hay aduanas fáciles cada partido es una batalla ensangrentada pues como quiera ya se van recuperando una pena que sea con Siboldi y no con Sisu no llegaron a un arreglo no es que ni siquiera haya tomado la llamada fue lo mismo es que se confundieron güey tú sabes Sisu Siboldi o sea cuando Toluca contrató al Franco equivocado espera ¿qué mierda? ya es tarde para que hagan su único este chiste que es dominar el torneo regular porque pues en la liguilla van a valer nepe sí o sí lleguen en el lugar que lleguen exacto pues ahorita están en el lugar ¿lugal? en el lugar siete este tantito abajo de arriba perdón de la poderosa máquina del Cruz Azul este pero bueno una semana semana de clásico de clásico capitalino este en el cual pues como que no se estaba calentando con declaraciones pendejas como en los otros clásicos y dice ¿por qué? ¿qué pasó? ¿de cuándo acá la mesura? como que desde que Pumas ahora es el el Mojallet entonces este pues como que ya este están mejorando bastante y como que todo el mundo está mesurado no sé pues es que mira desde que el poderoso tan Ortiz dijo la semana pasada que él no consideraba clásico el partido contra el Cruz Azul que porque ese no era un pinche equipito culero la neta pues después de eso ¿qué puedes decir? o sea honestamente ya lo dijiste todo entonces pues sí digo el Mohamed intentó calentar el partido diciendo que él no se identifica con el América a pesar de que de ese título sigue viviendo pero bueno así las cosas de nuestro fútbol los poderosos diabolos este bien nuestros diablos que siguen en tercer lugar el equipo no se cae solo solo quitan el pie del acelerador de manera totalmente calculada para sacar los mismos puntos vaya no encuentro fallas en su lógica es obvio mira van en tercer lugar perdiendo contra los Pumas se ve que lo calcularon preciso para remontar la última parte del torneo no 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 pero si quieren escuchar cosas chingonas el dato que escuché también hoy en la mañana de Chivas que están me parece a dos puntos de hacer su mejor torneo en 10 años y todavía se atreven a decir que son un equipo grande pero bueno dejando de lado la liga MX hay que concentrarnos en la realidad de nuestro fútbol en la selección durante la semana se jugó el partido amistoso contra Estados Unidos en el cual empatan a uno una selección formada por jugadores más bien o sea formada por una plantilla un tanto limitada puesto que no era fecha FIFA entonces los flamantes europeos no pudieron venir y algunos equipos de la liga MX se pusieron sus moños para prestarnos a los jugadores prestarle a los jugadores al entrenador coca hay personas que dicen que se vio una poca mejoría hay personas como yo que sigue diciendo que qué pedo yo solo tuve el placer de ver los últimos siete minutos y luego el resumen de las jugadas importantes entonces pues bueno quizá no puedo emitir un juicio tan claro así que dona empecemos contigo cómo viste el partido qué te parece la selección pues es que esta clase de partidos Pepe la verdad es que no dejan realmente ningún tipo de material para hacer alguna evaluación y voy a explicar por qué la mayoría de los jugadores que vimos o con la excepción probablemente de cuatro o cinco van a ser jugadores que son la tercera la cuarta la quinta opción y que probablemente va a ser la única vez que los vamos a tener en este proceso o sea no sé por decir algo este muchacho este de la rosa que cómo lo han querido vender como que es la solución y la chingada y su no sé qué a ver si somos muy este muy pragmáticos este estamos de acuerdo que la selección de un tiempo para acá solo lleva tres delanteros ¿no? y por arriba del chico este de la rosa está Henry está Santiago Jiménez está Funes Mori que ahora sí está jugando mejor se rumora se rumora de que el chicharito va a volver eventualmente Raúl Jiménez lo van a seguir llamando o sea estamos estamos hablando de cinco tipos por delante de ese güey o sea realmente lo vamos a volver a ver en algún partido importante yo creo que no yo creo que se tienen que mezclar muchas cosas para que podamos volverlo a ver en una convocatoria por el aspecto de Acevedo no sé del mismo Luis Chávez dos tres jugadores que probablemente sí van a formar parte del proceso pero todos los demás fueron así como de como no como la opción uno los europeos no pueden venir o no quieren venir porque no es fecha FIFA como la opción dos y tres están en la Liga MX pero muchos de los equipos se negaron a prestarlo tengo que jugar con la opción seis D y que seamos honestos México no es una selección que pueda darse el lujo de armar tres selecciones no somos Brasil no somos Alemania no somos nada de ese para lo que está jugando Alemania bueno sí también pero este vamos digamos que ellos son los los equipos que pueden darse ese lujo nosotros tenemos veinte jugadores exacto no tenemos no alcanzamos ni para hacer una selección tenemos veinte jugadores dos chiles del entrenador y tres güeyes que están ahí para vender tarjetas y jarabitos para la tos entonces no te puedo decir que haya dejado algo bueno se vio una mejor una mejoría eso es relativo digo al menos no vimos a los mismos de siempre eso sí eso sí el ídolo lo que metió el mío sí sí el tuyo y bueno vete platícanos tú qué tú qué opinas ya que tu que tu chile este el señor coca está de entrenador por favor no le cromes el rifle tan machín ganas no le faltan no 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 mira lo que me parece bastante irónico es que la verdad es que las dos selecciones se vieron bastante pequeñas ilimitadas es curioso que lo hayan hecho porque las dos pues sí no tenían como que la posibilidad de traer a sus jugadores titulares pero lo más curioso es que justo no no se vieron peor que los titulares eso te dice bastante de cómo está la titular de la selección tanto de Estados Unidos como de México me parece que hubo algunos que es puesto como de la rosa creo que de cierta manera intentó aprovechar la única oportunidad que probablemente le darían por lo mismo de que tiene que rebasar a varios para ganar esa posición en general el equipo pues sí no yo no diría que se vio mejor pero no jugó peor entonces eso se agradece entre comillas pero de eso no deja de hacer que el procedimiento estuvo bastante flojo en muchos aspectos sobre todo si te pones a pensar que del minuto uno al minuto sesenta las mejores jugadas yo creo que fueron tiros a media distancia pero ¿sabes qué me parece impresionante todavía? no sé por qué Antuna juega así de bien juega bueno juega en la selección pero ahorita está en el Cruz Azul ¿no? ajá y güey ¿por qué juega horrible? o sea porque es un pendejo como que pero es que o sea es tan poco rentable pero en la selección es como otro jugador o sea juega mal pero al menos o sea está y luego están perdiendo 3-1 y fuera de eso pues no sé por qué neta Néstor Araujo sigue siendo llamada a la selección creo que sin importar a quién llamen si no está el cachorro monte la neta la defensa de la selección es una es una broma el gol que nos metieron no debió de haber pasado jamás ¿qué pedo con el ese güey 14 con el ese Guzmán del Pachuca? o sea veo y veo esa repetición y es como o sea hay dos cosas que los defensas te tienen que enseñar a hacer sí o sí uno es cabecear y dos es saber cómo correr hacia tu portería y bueno no, 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 no mira déjame la ponteo se la quito a mi portero y se la pongo al otro tipo que va corriendo se parece a alguien que conocemos los tres aquí efectivamente guiño guiño creo que lo que yo rescato de esto es que eh agradezco que los tipos que fueron al menos intentaron jugar bien a sus limitaciones y no y no verse como unos idiotas excepto claramente Guzmán pero bueno eh pero de ahí en fuera la neta es que nos pudimos haber ahorrado este partido honestamente claramente creo que desperdiciamos 90 minutos de nuestra vida sin necesidad exacto y pues bueno este vi este vi este es el último partido me parece que se va a jugar o que se jugó en preparación al Nations League ¿verdad? contra contra estos güeyes déjame te confirmo porque no sé si es primero o la según yo se empalma andona porque era lo que iba a preguntar este vi me parece que de nuevo van a partir el delantel ah es 16 de junio el partido de la Nations League y luego el 26 la Copa Oro ¿no? sí pero este la Nations League es bueno es el Final Four ¿no? sí esto todavía se tiene que ver que pez y bueno luego la Copa Oro entonces estaba hablando que se va a partir otra vez el equipo que la selección va a ir a los partidos de la Nations League y la B va a ir a la poderosa Copa Oro Estevi coméntanos por favor después de un tremendo grupo de respeto que tenemos en la Copa Oro que el don antes de que nos platiques Estevi nos va a decir en este momento el grupo de México en la Copa Oro y luego queremos escuchar tus sabios comentarios claro que sí estamos en el grupo con Honduras Haití y Qatar Estevi te cedo el micrófono ah no mames es que sí está bien cabrón ese grupo güey este de respeto de respeto casi te cae de la silla de respeto sí tuvo que acomodar porque cuando le dije a Haití y Qatar le hizo huevos huevos ¿cómo así? cálmate cálmate así no es así la tómbola estaba arreglada güey hasta te despertaste dijimos Copa Oro no grupo de la muerte del mundial espérate supongo que la este se forzaron a seguir diciendo mamadas por congruencia es porque pues la neta o sea ya estábamos criticando hace un par de semanas lo que dicen y luego salen con esto de que no nomás el grupo está difícil o sea para el gigante no puede haber este grupo de respeto ni retadores exactamente así es como debería de ser pero pues bueno ya los este los seleccionados de ahora al parecer están tan empequeñecidos que ya es les da miedo Honduras les da miedo Haití les da miedo Qatar y pues y así y así sí qué vergüenza ¿no? este bueno de este tema podríamos seguir hablando mucho como ya lo puedes ya se me han podido dar cuenta este estamos harto enojados con el con el nivel de la selección mexicana en estos últimos años sobre todo en estos últimos meses que de veras de veras no no este salen de un ridículo para entrar a otro pero nos tenemos que despedirse nos acaban las monedas no sin antes invitarlos a los que nos ven a las personas que nos ven a que nos dejen un like un dislike un comentario lo que sea nos ayuda bastante para el algoritmo del ritmo que se suscriban al canal y que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán en algún lugar de la pantalla si no es nos vemos la próxima en las redes sociales y que nos vemos en las redes sociales Gracias por ver el video.